Que tranquila es la tranquilidad Pero espérate Yo tengo hambre De mi jugo que yo tengo bailado Mi jugo yo lo voy de aquí Para que nadie me lo coja Verá que mi diberón está aquí A verá me lo voy a beber Yo lo voy a beber mi diberón A mí me gusta mi juguito Mi diberón porque sabe más bueno Espérate Yo tengo que ver a ver si no hay gente Para que no me vean usando mi diberón Aquí no hay nadie Yo me lo voy a beber aquí ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Ajá! ¡Se le fue la tetera para dentro! Pero espérate Y suena a mi amiguito Marquillo que está bebiendo leche en biberón Tú verás, voy a buscar a Zutanejo para que lo grabe Amiguito Zutanejo Dime amiguito Chanchi Oye busca tu teléfono para que grabe Marquillo que está bebiendo leche en biberón ¡Dame mi diberón! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, atázate a ver que nos van a ver! No, 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 no Venme a mi Pandora para que lo graba yo Venme a mi Suchan Volvió Marquillo Si Marquillo supiera que lo estamos grabando Sí, si ahora va a quedar una carrera Si mis amiguitas estuvieran por aquí, hace rato que quisieran de mi jugo. Eso debe ser más malo, lo que se está bebiendo Marquilio. Malísimo. Te voy a cuidar de techo en favorito. Mira mis amiguitas, me estás viendo. Sustanejo, vámonos, que se dio cuello. Sustanejo, no te atreveré, va a hablar. ¿Qué voy a hablar si te voy a asustar? Tú verás, yo lo voy a encontrar. Tú verás, lo voy a subir para Facebook. Ya lo subí. No, 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 no.